Por el nombre no lo sabía, después conocía todos los temas de él, sí, pero qué era Homero Espósito, quién era, no sabía. Pero es otro lenguaje, es el pie sorda de la poesía. Él incorpora abiertamente una suerte de surrealismo al tango. Hay dos clases de poetas que se suman a la época de las orquestas del 40. Los nuevos tienen como primera aparición así descoyante a Homero Espósito. Sus obras comenzaron a ser cantadas por todos los grandes de aquel momento. Tenía una sonrisa entre socarrona y de hombre vivido, que también lo hacía muy especial. Él era arrollador en su personalidad. A veces se levantaba a las dos, tres de la mañana y se iba con la perra. O sea, no era una vida de un tipo normal. Te digo que a mucha gente no le gustaban esos invencionismos de Homero. Los tangueros tradicionales decían, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que dice? Ya habían hecho el tango, ya estaba todo armado, pero él preguntó si el lino tenía flor porque no sabía realmente si era una inspiración de él o el lino tenía flor. Él me hizo 74 versiones y ahí las tenés. Un día yo entré y le dije, Homero, basta. Por favor, basta. ¿Se te va a reventar la cabeza con esto? No, porque no quiero que nadie después me diga que hay una coma que está mal puesta, porque era muy perfeccionista.